¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal. El día de hoy quiero contarles de un lugar donde conseguí ropita para curvis. Estos creo que son los precios más bajos que he encontrado y ahora vamos a ver la ropa. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles que buscando ropa para curvis, ya saben que yo soy gordita, entonces buscando entre varias tiendas que les he traído por aquí de varias categorías como gótica, como de playa, como de tie-dye, o sea, muchos estilos para cuerpos que son curvis o de tallas ya 4X, 5X, que sí hay tiendas y ropa moderna, encontré una tienda que la verdad hace muchos años recuerdo, como que tengo el recuerdo de haber comprado en esa tienda. Ya es hace mucho tiempo, la verdad no recuerdo, pero esta vez volví a encontrarla y ha cambiado muchísimo la calidad, pero muchísimo. Y encontré ropa, creo que es la tienda de las que he reseñado, que maneja los precios más bajos que he encontrado. Así es que bueno, les voy a empezar a mostrar la ropa porque también hay que ver la calidad, ¿verdad? Y bueno, la primera prenda que les voy a mostrar es una talla L, la tienda de la cual les estoy hablando se llama The Art Lover y les voy a estar dejando, ya saben, todos los datos en la cajita y aquí les voy a ir poniendo también los precios. Así que bueno, lo primero que vamos a sacar, vienen estas bolsitas de ciclo que me parecen muy, muy bien. Y este fue como un vestido, un vestido que vi tipo, tipo como estas kimonos, algo así. Entonces, miren, les voy a enseñar primero cómo viene, viene con este lentejuelón, pero está cosido, no está pegado, aquí tiene de ese hilo como tipo transparente, o sea que viene bien, bien. No veo que haya soltado ninguna, ninguna bolita. Nomás ya saben que estos hay que lavarlos, no echarlos a la lavadora, sino lavarlos manuales o en un balde, en el remojo. Y bueno, de este lado van a poder estar viendo cómo me está quedando la prenda, mientras yo la reviso aquí veo. El puño está hermoso, vean, hermoso, tiene unos pastelones aquí, padrísimos. Le veo buena calidad al vestido, no le veo hilos ni nada de eso. Está muy buena, eh. Ahorita van a poder ver en la imagen si me gustó, si me quedó. La manga viene transparente, pero lo que es la parte donde te lo pones, pues trae otra telita de reserva para que tengan ojo ahí. La siguiente prenda que pedí fue una faja, pero una faja, miren, miren qué padre. Una faja como para hacer ejercicio, pero, ay, oigan, qué buena calidad. Está excelente la calidad, tiene aquí como una especie de, el resorte varilla, pero varilla no de fierro, sino de la flexible. Oigan, está súper bien. En la parte de aquí tiene un crochet para que tenga espacio, van a poderle estar viendo a ustedes seguramente por un lado. Y en la parte de atrás tiene dos tiras que, bueno, pues las puedes aquí aparte dar otro ajuste más para que la cintura fresh. Miren, aquí trae una telita como protectora para la pegadura, que sea potente. ¡Wow! Me encantó, me encantó la calidad de esta faja y voy a estarles dejando el precio ¡Wow! Me encantó la talla que pedí fue la talla, déjenme ver, fue una talla L como referencia. También pedí este vestidito, este vestidito es para mi hija. Aquí se los voy a mostrar, ay, qué bonito. De veras que esta calidad me gusta. Creí que porque la ropa estaba a muy buen precio, pues iba a ser algo desechable, pero no, está súper excelente. Qué bonito está el vestido, las manguitas, los botones a tipo perlita. ¡Wow! La verdad que me gustó mucho, mucho, mucho la calidad de este vestido. Trae su cierre oculto y trae su fondito. Muy bonito. Otra cosita que pedí en talla L, este lo pedí en talla L, es un vestido. Este lo pedí para mí, vamos a ver qué tal tiene. Esta tela, esta tela está padre, ¿eh? Se siente como si fuera sedita, como si fuera seda. Miren qué bonito es esta onda tie-dye. Lo van a poder estar viendo aquí a un ladito. En la parte de enfrente tiene una hembra y macho, ¿para qué? Porque el escote viene completamente pronunciado, o sea, completamente abierto. Entonces siempre andamos al final poniéndonos por aquí un ganchito en primacho. Y este ya lo trae aquí, eso me encanta, me gusta. Vamos a ver qué tal me queda. Y la parte de atrás es en forma de hojal. Este, fíjense, viene abierto aquí en una forma de hojal. Y aquí trae sus tiritas. Acá, para brochar. La manguita es tipo globito. Acá van a poder estar viendo a un ladito si me quedó o no me quedó. Y haciéndole yo con la manita si me gustó o no me gustó. Es un vestido bastante cortito. Y esta onda de tie-dye. Y bueno, pedí también una prenda más. O sea, son dos prendas, pero pedí para mí y para mi hija. Así es que una la pedí mediana y la otra la pedí chica, porque vienen muy amplias, miren. Esta chica y esta la pedí mediana para mí. Les voy a enseñar la mediana. Cuando pidan este tipo, esta es una pijama. Cuando pidan este tipo de pijamas, fíjense que son dos piezas. Pero tomen muy en cuenta en tomar mucho la talla del short. Hablando específicamente de esta, porque miren. La camisa viene bastante, bastante amplia. Incluso la talla chica, y esto estoy hablando que es una talla mediana. Viene bastante amplia. Y el short viene no tan amplio como la blusa, ¿ok? Entonces siempre tomen en cuenta, tomar la talla del short. En este caso, quede la parte de arriba. Esta es una talla mediana. Si da mucho de sí. Seguro me la van a poder estar viendo ya por aquí. Y decirles si me gusta o no. Y también les voy a enseñar la talla chica, que es igualita, igualita. Y la pedimos iguales. Para Alison y para mí. O no sé si va a quedar para mi hija Clarisa, que también es talla chica. Esta es talla chica. Si se fijan, no hay mucha diferencia con el mediano. Pero la parte de arriba sí viene bastante, bastante amplia. Que esta hasta me quedaría a mí. Aún siendo chica. Entonces, ¡ay! La tela es una cosa... ¡Ay! Entre peluche o yo no sé, entre terciopelo. Y la parte de atrás, ¿no? La parte de atrás está esa tela lisa que no lastima, no raspa, no pica. Y esta parte de aquí parece terciopelo, literal, terciopelo. Los acabados están súper bien hechos, chicos. Me atrevo a decirles que la calidad de esta ropa, de este tan específico que me llegó, quizá el tipo de prendas que me llegó, es de la mejor calidad que me ha gustado de las tiendas que he pedido. Ojo, si me siguen, ¿saben a qué me estoy refiriendo? La verdad es que me encantó. Y bueno, pues eso fue por el video. Espero que les haya servido. La verdad es que... Una calidad que me dejó con el ojo cuadrado... Los precios me dejaron, o sea... De verdad, súper, súper buenos precios. Yo se los estuve pasando durante el video. No sé si puedo conseguirles algún código. Todavía descuento, chicos. No lo sé. Voy a intentarlo. Si lo consigo, se los voy a dejar aquí abajo. Aquí, de su lado derecho, si no me equivoco, hay una flechita. Ahí desplazan la cajita de información. Y ahí vienen los links a cada producto. Y si tengo un código de descuento, se los voy a dejar. Esta tienda de The Art Lover me ha dejado con la boca abierta. Espero próximamente hacer otro pedido y checar si tuve suerte con estas prendas. Porque ustedes saben que hay prendas buenas, hay prendas malas. Depende de la calidad y el que pidamos. Así es que estén atentos.